Música Los trabajos de operación y mantenimiento de la concesionaria Ruta del Sol se realizan diariamente y son de gran importancia para los viajeros y usuarios de la doble calzada. Este año nos hemos enfocado en operación y mantenimiento, además de los mantenimientos rutinarios, en tema de seguridad vial. Hemos implementado un sistema de defensas metálicas, terminales de defensas metálicas tipo amortiguador que nos han permitido tener mayor seguridad para los usuarios. Labores de rocería, rehabilitación y mejoramiento de la vía existente, señalización, prestación de servicios conexos, entre otros, hacen parte del trabajo de operación y mantenimiento de la concesionaria Ruta del Sol. Las cuadrillas de mantenimiento, constantemente haciendo reparaciones, reposición de señales, limpiezas y en general todas las atenciones que se requieren para poder garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Quizá una de las labores más importantes en el mantenimiento de la vía es la rocería, un trabajo que se realiza diariamente y que cuenta con tecnología que permite tecnificar el proceso, logrando mayor productividad. La rocería es un proceso de mantenimiento rutinario, el cual consiste en cortar el césped que está sobre el derecho de vía. Empezamos a tecnificar el proceso del mantenimiento rutinario a través de maquinarias. Proporcionar una vía con altas especificaciones de seguridad a cada uno de los usuarios que transita por la Ruta del Sol es lo que busca la concesionaria con la realización de estos trabajos.